¿Qué pasa con los ocupados? Y estamos, como ya dije, ante el brutal ajuste que tiene el gobierno de Macri sobre la clase trabajadora, sobre los jubilados, sobre el pueblo, sobre la insensibilidad que tienen sobre los niños, porque hoy en día con el nivel de pobreza que tiene la niñez es terriblemente triste, sobre el nivel de indigencia que tienen los jubilados es terriblemente triste. Por lo tanto, sí, de nuevo en la calle y vamos a seguir estando por un mandato social, por una conciencia de clase, por una lucha, por todos los que menos tienen y por los que también están sufriendo las consecuencias. Así que, bueno, seguiremos en la lucha como el 7 de febrero que tenemos otra gran movilización a nivel nacional.